Muy buenas chicos, bienvenidos. Les quiero mostrar algo que está sucediendo en estos momentos en Ibagueto Lima relacionado con lo de los taxistas. Permítanme un momentico, ya les pongo la cámara mostrándoles el ángulo. Ya sé que desde hace rato no les traigo vlog, pero les quería mostrar lo que está sucediendo en estos momentos. Ha ocurrido pues un inconveniente con las empresas de taxistas. No sé exactamente cuál, pues aquí en Ibagueto Lima hay varias. Han hecho paro, han hecho un trancon impresionante, la verdad. En este momento yo estaba en la buseta, me tocó bajarme. Y va a hacer algo relacionado con mi empleo de logística. Me he tocado, pues como les estaba comentando, me he bajado el vehículo para mostrarles. Ya es imposible llegar, hablé con el jefe que no se puede hacer absolutamente nada. Imposible llegar a las 5 de la tarde, en este momento son las 4 y 32. Ya créanme que no alcanzo a llegar. Algo que les quería mostrar, vean, en los carros, o sea los taxis, lógicamente los amarillos, están allá quietos para no dejar pasar a ningún vehículo. Chicos, ¿pueden creer esto? O sea, la verdad que es alarmante esa situación. Nunca llegué a pensar que esto ocurriera. La primera vez que veo que ocurra algo así relacionado con, pues, que los taxistas no dejaran pasar a la gente. Ya me voy a acercar como directamente al problema para mostrarles. Vean chicos, ahí le están diciendo, hay un taxista gritando allá al fondo, diciendo que pues nuevamente se atraviese para no dejar pasar a nadie. Ahí está viendo que nuevamente pase. Es más, voy a acercar. Espero no tener problemas, no voy a tener problemas. Voy a hacer esto con mucha seguridad. Quiero documentarles paso a paso detalladamente lo que está pasando. Estoy seguro que este video ojalá lo puedan ver muchas personas. Vamos a verles qué ocurre. Espero que no tengan ningún problema con un taxista. La verdad que es impresionante esto. Vean, ahí están dejando pasar de a poquito. Como pueden notar, vean, pues, abrieron un poquito de espacio para que pasaran esas retro. Bueno chicos, parece que ya están normalizando todo. Creo que he llegado tarde. Vamos a ver, seguiré buscando donde haya más lugares así atrancados. Como podrán notar, había hartísimo carro estancado. Había mucho, mucho vehículo, camiones, bueno, de todo tipo, motos. Únicos que podían pasar tranquilos eran las ciclas. La verdad que, pues, nunca he visto esto, la verdad. En este momento yo estoy por la 60, por la vía de la Fiscalía, para los que conozcan, Ibagué, Tolima, en Colombia más específicamente. Quiero que vean detalladamente la cantidad de carros y vehículos que estaban estancados, chicos, que la verdad me impresiona bastante. Vean eso. Claro, llevan mucho, mucho tiempo quietos, pues, me logran pasar. Esto se originó, creo que en la 60 con quinta. Bueno chicos, voy a moverme al punto donde inició todo. En este momento voy a ir hacia la dirección que estoy apuntando. Solo que no puedo sacar la otra mano porque la tengo ocupada. Voy a ir allá, bueno, si puedo pasar, porque claro, había tanto carro quieto que ahí sí está pasando con mucho afán y todo esto. La verdad, vean cantidad de camiones que estaban estancados. Espero que me estén escuchando bien. Vean busetas, bueno, autos, todos estos vehículos estaban estancados, chicos. Llevaban horas y horas en un mismo punto. Inclusive muchos habían apagado los vehículos, pues, porque como no podían pasar, o sea, de tanto tiempo que llevaban, ahí sí, pues, les da afán, lógicamente. De tanto tiempo que estos llevaban sin poder moverse en un mismo punto. Bueno, voy a pasar rápidamente por aquí. Como voy a notar, pues, los vehículos van tan rápido, la gente está manejando tan rápido que puede ser peligroso para notar como tal, no hay andén. Me toca pasar, pues, por ese pedacito acá, sí. Me toca caminar lentamente. Tener mucho cuidado que ningún carro me vaya a coger. Trata de ir por ese pedacito de andén, si es que le puede llamar andén a esto. Tener cuidado de que tampoco me vaya a derrapar el celular, pues, porque hay mucha gente también en moto y, pues, me ven grabando y voltean a mirar y dicen como, este chino, ¿qué estará haciendo? Este vlog, pues, quedó como muy a lo colombiano, ¿no? Porque dirán, si hay otra persona que vea este video de otro país, se dará cuenta, pues, que esto tal vez se usa solo aquí, ¿no? En Latinoamérica. Que los taxistas exigen algo y no les cumplen, entonces sucede todo esto. De llegar al nivel de que los taxistas tengan que obstaculizar con sus vehículos las vías principales de la ciudad, pues, para que les cumplan, ¿sí? O sea, para que, como quien dicen, o me cumplen o te obstaculizo la ciudad. Y, jódete, básicamente. Este pedazo ya está más libre, llegando por acá a Varsovia, creo que es este barrio. Seguiré donde empezó todo, bueno, donde creo que empezó todo. Y ya les sigo documentando. Bueno, esta parte ya está más ligera, como pueden notar, ya hay menos tráfico. Pues, la verdad, nunca pensé que sucediera esto. Vamos a ver qué ocurre. Esto, la verdad, que es alarmante, muy preocupante esta situación. Aquí, nuevamente, hay como pueden notar al fondo, le meto zoom, como pueden notar. Igual ya va a pasar por ahí. Nuevamente hay un mini trancón, por decirlo así. Y, como les digo, chicos, estamos exactamente por la vía donde se dice que empezó todo esto del trancón. Vamos a ver qué tan cierto o cómo está la situación allí. Bueno, chicos, por aquí nuevamente encontramos un pequeño trancón, ya avanzando un poco más. Ahí como podrán notar, hay nuevamente hartos vehículos, nuevamente uso la estrategia de usar el celular como en el intermedio para que crean que estoy con una llamada. Entonces, pues, la verdad, en este momento de lo que voy a hacer, aparte de toda esa gente que pasa mirándome como diciéndome, este chido está haciendo algo. Lo que voy a hacer nuevamente es acercarme. Ema, voy a acercarme un poco más. Voy a comentarles como parte más entretenidas. Vamos a encontrar ahí después los del tránsito, los están andando a ordenar. Y aquí, pues, hay mucho, mucho carro, la verdad. Vamos a encontrar y encontramos otro pequeño trancón. Vamos a ver a qué horas podemos pasar. Inclusive creo que puedo meterme rapidito, tratarlo rápido. Bueno, sí lo logramos. Nada más no me quedé esperando que me hubiera quedado un buen rato, porque ya le dieron paso a los otros. Bueno, chicos, que la verdad, yo nunca he visto la ciudad así o bueno, por lo menos desde que recuerde o tenga memoria. A pesar de que, pues, ya hace un buen rato los taxistas se fueron, que abrieron el espacio, sigue habiendo gran caos en la ciudad. Todavía más, hartos vehículos estancados, chicos, claro. Esto lleva tanto tiempo que el tráfico prácticamente se paró desde la mañana, según lo que he escuchado y bien las noticias. Esta situación es la verdad que lleva a que muchas personas que tengan que trabajar y movilizarse desde sus hogares a sus trabajos, trabajos a sus hogares. O sea, pues, no puedan hacer esto. Eso la verdad que complica un poco. Y bueno, otro punto que les quería contar es que la verdad, o sea, me dio alegría, pues, por haber podido salir en un día como estos, ¿no? Pues, yo sé que suena raro decir que me alegría, pero me refiero a que logré documentar una situación como estas, que la verdad que se ve muy, muy poco. Como les digo, yo no recuerdo, tal vez, hace años o nunca haber visto algo así. Y la gente te iba a pasar y miran como que este está grabando, este está haciendo algo. Y bueno, chicos, allí donde ven, los voy a meter Zoom, aprovechando que no hay tanta gente, tanto chismoso. Allí donde metí Zoom, cuando se originó todo. Allí pues, lógicamente, es donde vamos a pasar. No puedo coger por allí arriba, así que me toca coger aquí derecho, por debajo, subir y ya les muestro cómo quedó todo. Algo que me da risa es que precisamente cuando me bajé la buseta fue cuando los taxi empezaron a quitarse. O sea, un poquitico más y no logro mostrarles cómo quedó todo, cómo quedó la ciudad. Pero, pues, por fortuna, la verdad, alcancé por nada, la verdad. Alcancé por nada, por nada, alcanzarles a mostrar cómo están en la situación aquí en Ibagué. Vamos a ver cómo está arriba todo. Bueno, chicos, en este momento les muestro. Aquí fue donde se originó todo, en esta parte de allí. Aquí este pedazo, venga, paso rápido antes de que cambie el semáforo, más bien. Como pueden notar, sigue dando mucho tráfico. Antes de continuar el vlog, chicos, quería mostrarles unas imágenes que tomé anteriormente cuando pasé por allí, antes de iniciar el vlog. Quería mostrarles cómo estaba todo. Ahí mostrándoles ya de mi fuente, directamente tomadas por mí. Estas imágenes, así estaban los taxistas. Estaban los taxistas actualmente toda la quinta. En esta parte de la 60, así estaba todo. Por eso estaba un caos total. Y bueno, continuamos con el vlog. Todo este tráfico que ven es fruto de lo que quedó desde esta mañana que empezaron los taxistas a dejar sus carros atravesados. Voy a bajar un poquito más. La verdad creo que ya he mostrado suficiente, he mostrado lo que ha pasado en general. Creo que alcancé documentales partes importantes. Y pues espero que en la edición no quede tan mal. Espero que me entiendan, que hayan podido ver cómo está esta situación. Espero que ya hayan solucionado todo, que llegue a un acuerdo para que eso nos va a ocurrir. Bueno chicos, después de un rato ya todo se ha normalizado, como podrán notar. Ya las busetas estaban fluyendo normalmente. Bueno, todo tipo de vehículos, motos, carros, taxis. Todo ha vuelto a la normalidad nuevamente. Y pues menos mal porque la verdad que estaba un poco crítico. Bueno, ya voy a cruzar para coger la buseta. Ya es hora de dejar hasta por acá el vlog. Ya me voy a despedirme de ustedes. Oscar, un buen lugar para despedirme, ¿listo? Y bueno chicos, doscientos más me despidí debajo de este árbol. La verdad que por aquí pienso coger la buseta ya donde les señalé. La verdad que fue un vlog pequeño, pero interesante. Espero que les guste. Recuerden pues darle un manito arriba y suscribirse en el canal. Muchas gracias, doscientos más. Y hasta la próxima. Bye, bye.